La minería marina es la extracción de minerales metales y otros recursos del lecho marino. Esto puede incluir la extracción de minerales como el oro, la plata, el cobre, el zinc, así como materiales como los nódulos de manganeso y los sulfuros polimetálicos que se encuentran en las profundidades oceánicas. Sin embargo, hay quienes no están a favor de esta práctica. ¿Por qué? Hola, soy Camila Ríos y te lo contamos en Express Release de Más Container. La minería marina puede realizarse de diferentes maneras, incluyendo la extracción de minerales del lecho marino utilizando equipos especializados, la extracción de minerales de las aguas superficiales mediante el bombeo y la filtración o la extracción de minerales de fuentes hidrotermales submarinas. Sin embargo, esto plantea numerosos desafíos y preocupaciones, incluyendo el impacto ambiental, la destrucción de hábitats marinos, la contaminación del agua y los sedimentos y los posibles conflictos con la pesca y otras actividades marinas. Por lo tanto, su desarrollo está sujeto a regulaciones estrictas y a una evaluación cuidadosa de sus impactos potenciales. Por lo mismo, mientras que algunos países presionan para que se inicien proyectos de minería que permiten obtener minerales preciosos de los fondos marinos, otros, incluidos varios de América Latina, están jugando un papel clave en las negociaciones internacionales para impedirlo. En el caso de Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá, República Dominicana y Brasil, que en las últimas reuniones de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, la ISA, han impulsado una propuesta de pausa precautoria para impedir cualquier proyecto de minería marina hasta que no se conozcan plenamente sus potenciales riesgos. Este bloque ha insistido en poner un freno a la negociación, mientras no existan las condiciones para que llegue a buen puerto. Además, piden un paquete completo de regulaciones que incluyan la mejor ciencia disponible, la garantía de que la minería marina va a reportar beneficios y que no van a ser solo costos económicos y ambientales para los países en desarrollo. Latam Logistics Chile, expertos en el mercado asiático En este contexto, ¿cuál es entonces la propuesta que fue presentada por este grupo de naciones? Te lo contamos en Express Release de Más Container Fresh Cargo, especialistas en carga refrigerada en Ecuador y Latinoamérica Como decíamos, la propuesta consiste en una política general para la protección del medio marino que incluirá la discusión de la pausa precautoria, cuyos tiempos dependerán del acuerdo al que se llegue. En concreto, la región que está en juego es la zona Clarion-Clipperton ubicada en el Océano Pacífico, desde Hawái hasta México. Debido a que en su lecho marino hay miles de nódulos polimetálicos con cifras aparentemente inmensas de cobalto y níquel, minerales que servirían para la construcción de automóviles eléctricos. De los 31 contratos de exploración de minerales en los fondos marinos que ha aprobado la ISA-19 han sido para nódulos polimetálicos y 17 de ellos se han solicitado en la CCZ con todo. Ahora se sabe que esta zona tiene una gran riqueza ecológica, pues los nódulos son el hábitat de muchas especies. Algunas son conocidas como esponjas y corales, pero la mayoría se desconocen. Un estudio confirmó que hay una falla histórica de trabajo taxonómico en la región y que la proporción de especies no descritas en las zonas en general se estima en un 92%. Es necesario entonces que los países de Latinoamérica que aún no se han pronunciado públicamente en contra de la minería marina lo hagan. Los dos casos más importantes son México y Argentina, así como varios países que no van a las negociaciones. SEAL. Servicios especializados de aduana y logística desde Guatemala para el mundo. Finalmente se requiere también que otros países como Colombia, Perú, Venezuela vayan a las reuniones. Pueden ser observadores y hacerse presentes. Se necesita que se unan con la moratoria y la prohibición de la minería marina, han dicho los involucrados. Antes de finalizar te recordamos que puedes escuchar todas estas informaciones, entrevistas y la mejor música en Más Container Radio porque somos el multicanal informativo de la logística y el comercio exterior. Nos vemos en un próximo Express Release de Más Container. ¡Gracias!